Buenos días, Francis Rodríguez, Fulvio Reña, Yayan. Para mí es un gran placer compartir con ustedes en el día de hoy. Y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Telenor. Buenos días, buenos días, doctor, profesor de mucha data y de varias generaciones aquí en San Francisco de Macorís. Y que le voy a decir a Francis que se espera en este programa de la fuerza del pueblo. Definitivamente, sobre todo que ya en este momento nosotros estamos en la etapa en que ya la Junta Central Electoral ha emitido el reglamento y propuesta de cómo va a distribuir, luego de distribuir los recursos, luego de que el Tribunal Superior Electoral, administrativo, perdón, acogiera un recurso jerárquico de la fuerza del pueblo que la resolución 02 de febrero 2021 dejaba fuera como a la fuerza del pueblo. Entonces, ha logrado esa sentencia que lo detalla perfectamente como partido mayoritario. Quisiéramos escuchar tu parecer al respecto. Bueno, gracias. Lo que se ha hecho es uso de lo que establece la ley 3318 y la Constitución de la República en el artículo 74 a capítulo 74 a capítulo 4, realmente la ley distribuye, establece la distribución de los recursos, un 0.25% del presupuesto en etapas no electorales y un 0.50% en la etapa electoral para el proceso electoral. Y entonces, la Junta había decidido sumar las tres partes, los tres niveles, el nivel municipal, el nivel congresional o congresual y el nivel presidencial. Pero la ley lo que habla es de la última elección. ¿Cuál es la última elección que tuvo el país? El 5 de julio. Bueno, el 5 de julio se produjo la elección congresional y la elección presidencial. En ese proceso, Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo, apenas un partido incipiente comenzando, obtuvieron el 5.69%. Si sumaban los tres procesos, incluyendo el municipal, pues la realidad es que nosotros no llegábamos al 5%. Pero, repito, el artículo 61 de la ley 3318 habla de la última elección. ¿Y cuál es la última elección? Bueno, la del 5 de julio. Es un elemento, pero además, la Constitución de la República, en su artículo 74, a cápita cuarto, establece la favorabilidad y que beneficia al titular del derecho. Por eso se ha tomado en cuenta, no solamente a las fuerzas del pueblo. Hay que decir que todos los partidos pequeños, salvo el PRM, el grande, y el PLD, que obtuvieron mayoría, ¿verdad? Todos los partidos pequeños se benefician porque esto beneficia al PRD, que en el nivel congresional obtuvo un 5% y beneficia a la fuerza del pueblo. Al subir esto a los beneficios del 80%, pues los partidos pequeños suben en la escala a obtener mayor nivel de recursos. No es que suban los números, sino que obtienen más recursos, porque no es lo mismo distribuir entre 23 que distribuir entre, o entre 25 que entre 23. Y entonces, los restantes obtienen más recursos para los fines de su labor político partidario. ¿Qué significa ser un partido mayoritario? Bueno, tener más del 5%, ¿verdad? Más del 5% de los resultados electorales. ¿Pero qué significa eso para el partido? En términos económicos. Y políticos. Y en términos políticos, solamente la expresión de minoritario a mayoritario, porque estamos hablando del número, pero el concepto mayoría, ¿verdad? Sí. En términos políticos se maneja la información, es decir, somos mayoritarios. No tenemos que hablar del número, por ejemplo, de ese punto de vista. Y eso es en ese momento, que estamos hablando del 5 de julio del año pasado. Estamos ahora, ya hoy, a 14 de julio del año 2021, o sea, hace más de un año. Y el partido ha tenido un crecimiento extraordinario en eso. ¿Salió beneficiado de los acuerdos? ¿De los acuerdos? ¿Electorales? Oh, pero claro que sí, porque realmente, al producirse la situación, lo primero que nosotros nos planteamos fue que el PLD tenía que obtener menos alcaldes que los que tenía. Y redujo en 45 alcaldes la población. Y en segundo lugar, y esto es importante, Fulvio, como tú como dirigente del PLD. En segundo lugar, con el aire. Sí, siga. En segundo lugar, entonces, lo que tiene que ver con elecciones presidenciales y congresuales. ¿Qué se planteó? Un congreso plural. ¿Todos lo recuerdan? Un congreso plural, porque el PLD tenía la inmensa mayoría de los senadores y los diputados. Entonces, eso se logró. Hoy, la fuerza del pueblo tiene nueve senadores, ¿verdad? La mayoría la tiene el PRM, pero el PLD tiene también tres senadores en este momento. De manera que, en términos políticos, fue el gran beneficiario, porque realmente hay que decir que desde el gobierno, Danilo Medina hizo todo el esfuerzo para que el partido no pudiera hacer, ni siquiera presentarse a las elecciones en ese proceso. Gracias a las condiciones de liderazgo de Leónel Fernández, nosotros tenemos hoy a la fuerza del pueblo, no solamente con una posición mayoritaria y con el derecho a los recursos, que debo decir que nosotros establecimos lo que es una plataforma de donantes. La persona que quiera de donantes, es decir, todo el que quiera aportar de 100 pesos adelante al partido, pues lo puede hacer. Y en esa labor se ha estado y cada uno de nosotros aporta unos recursos. Doctor, ¿y por qué le afectó tanto al PLD que ustedes fueran dictaminados como fuerza mayoritaria con un partido? Bueno, lo mismo que decíamos hace un momento, las razones económicas y las razones políticas. Pero al PLD, ¿por qué le afectó tanto? Habría que preguntarle al PLD, porque realmente lo cierto es que ellos tienen un temor como el diablo a la cruz, a Leónel Fernández. El PLD, hay que decirlo, señores, el PLD se ha ido desmoronando y cada vez se disminuye más, porque fueron tantas las acciones negativas que se desarrollaron al final de ese periodo de gobierno que penosamente y lamentablemente el PLD tiende a descender de manera dramática y drástica. Los últimos acontecimientos hablan de Héctor Olivo, que renuncia a la Secretaría de Comunicaciones, un símbolo dentro del PLD, hay que decirlo así. Héctor Olivo es un tipo sin ruido, históricamente. Y ahora también se informa de Miriam Cabral, de la Secretaría de Organización. A veces salen los memes y uno ni siquiera sabe cuándo las cosas son oficiales, pero lo cierto es que Héctor Olivo renunció y Miriam Cabral se habla de la Secretaría de Organización, que es la médula de un partido político. Y eso es lo que presa es el malestar interno. Miriam sustituyó a Félix Autista ahí. ¿Eh? Miriam sustituyó a Félix Autista ahí. Así es. Eso es lo que presa es el malestar interno que hay en estos momentos en el PLD. Juan José, una parte de la población se hace abanderada de que los partidos políticos no reciban dinero del Estado. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Mira, el Estado es sustentado por los partidos políticos. Si el sistema de partido colasa, prácticamente, bueno, mira el espejo que tenemos en Haití, no tenemos prácticamente Estado, es un desorden, un desorden. Entonces, el fortalecimiento de la democracia en esta sociedad en la que nosotros vivimos y la mayor parte de los países del mundo, el sostenimiento de la democracia está fundamentada en la existencia del sistema de partidos. La labor política es para los políticos. Y entonces, yo creo, eso es un parecer de la gente, pero la realidad es que el Estado dominicano, esos recursos que se aportan a los partidos políticos son una necesidad para el fortalecimiento. Porque, además, eso contribuye a disminuir la participación económica de determinados sectores que no son los más deseados en la sociedad. Entonces, son recursos lícitos que los entregue el Estado. Y si el Estado los sostiene, los partidos políticos, de alguna manera, tienen que ver con los partidos políticos. ¿Usted cree, entonces, que lo que debe de existir es un mayor control a estos recursos por parte de quienes los reciben? Déjame decirte que eso está establecido. Sí, claro está. Está establecido. Puede haber algunas deviaciones, las hay, pero la realidad es que cada peso que usted, que la Junta entregue, eso tiene que ser un informe financiero a final de cada año. Bueno, en nuestro partido, que es pequeño y no recibe grandes recursos, no han paralizado o paralizaron en su momento. Bueno, tú sabes. Porque no se habían presentado los informes financieros. El informe financiero, ¿no? Juan José, ¿qué le parece a usted, qué opinión le merece la participación de aparentes narcotraficantes dentro de lo que tiene que ver con el Congreso? Ya hemos visto el apresamiento en Miami de un diputado del partido oficialista. Hemos visto ahora la acusación de una diputada vinculada a posibles lavados de activos vinculados a su esposo. ¿Qué opinión le merece? Yo pienso que deben establecerse legalmente mayores controles con relación a esa situación. Porque resulta que nosotros cuatro, y yo he sido diputado, que nos refutamos de ser personas serias. Si no contamos con los recursos, cualquier persona del narco puede lograr pasar más fácil que nosotros. En ese proceso que se celebró el 5 de julio, aquí hubo gente que no ganaron, yo tampoco gané, que no ganaron e invirtieron 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. ¿Y de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? 50 millones de pesos. Sí, así es. Hay que fortalecer la ley en ese orden, e endurecer la ley. Porque lo cierto es que el ser humano tiene derecho a participar. Y es una pregunta que tú haces sumamente importante. El artículo 16 de la Constitución de la República, en su segundo párrafo, establece que los partidos políticos escogen los candidatos y los presentan al electorado. Y ahí entra el tema del transfugismo, tanto que se habla de transfugismo. La realidad es que después que a ti te elige el pueblo, tú te debes al pueblo. No necesariamente al partido, aunque tú pertenezcas a un partido político. Entonces, el papel... Sería también el partido que tiene que tener las regulaciones, pero también la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral debiera tener el control de esa situación. Y más que es el Estado que actúa. Pero realmente... Más que un análisis tecnológico y más que un papel de buena conducta, debe tener otras restricciones. No, el historial de cada ser humano, porque lo conocemos, el historial de cada ser humano, ¿qué ha sido la historia de Juan José Rosario, por ejemplo? Bueno, y entonces, la intervención directa de ese tipo de personas, con todos los recursos del mundo, lo que hace daño. Y más que ver el caso de ese diputado de Santiago o de la de La Vega, ocurre en todas partes. Y hay muchísimos. Eso es lo que salieron. Pero lo hay por doquier. Entonces, yo creo que hay que fortalecer la ley en ese orden. Y establecer mecanismos para que se invalide esa situación, se busque un mecanismo desde el partido y desde la Junta Central. No crucen ese tipo de conductas. A partir de ahora, Juan José, a partir de ahora, Juan José, ya la fuerza del pueblo encaminado como partido mayoritario, ¿cuáles son para ustedes aquí, en el municipio y la provincia, las acciones a realizar como ese proceso de construcción que han anunciado siempre desde el inicio? Mira, nosotros iniciamos un congreso en octubre, que fue un congreso prácticamente virtual, con la participación de más de 7.000 personas a nivel nacional. Y ese congreso duró desde octubre hasta el 21 de marzo, que concluyó. ¿Qué labor hizo ese congreso? La parte constitutiva, porque si tú no tienes normas, si tú no tienes leyes, si tú no tienes estructura, tú no tienes nada. Entonces, lo que se hizo en esa etapa fue la parte constitutiva del partido. Declaración de principio, estatuto, línea organizativa, en lo que tiene que ver con desarrollo ambiental, el tema mujer, el tema juventud, el tema municipal, relaciones internacionales. 17 mesas temáticas y se concluyó esa parte. Una vez se hizo eso, estableció una comisión de seguimiento para elaborar los reglamentos, porque algunos de ustedes son abogados, y se estableció el fondo, qué hacer. Ahora, el cómo hacer son los reglamentos. Este lunes se aprobó el reglamento de línea organizativa de la Fuerza del Pueblo. Entonces, una vez concluyó la parte que tiene que ver con la parte constitutiva, entonces entramos en el llamado Congreso Elector. Se tiene previsto para el 30 de octubre que nosotros tengamos inscrito en un padrón nuevo un millón de seres humanos, un millón de personas. Hay dos formas. Una es afiliarse, inscribirse en el padrón, y otra es organizarse en una dirección de base. Hay que decirle a ustedes que nosotros y a la población que nosotros cambiamos la letra C por la letra C, por la letra D. En vez de ser comité de base, nosotros nos llamamos dirección de base. Dirección media, dirección municipal, dirección provincial, dirección central, dirección política. Va a ser la misma estructura, pero cambio en la forma de llamar. Pero con criterios diferentes, porque nosotros tenemos que, en el padrón del viejo partido, como le hemos llamado, había una cantidad enorme. Tú encontrabas un intermedio con 2.000 personas inscritas. ¿Un intermedio? Un intermedio. Sí, sí, el intermedio. ¿Qué es el laborioso ese? ¿Cuál es ese? No, no, no. Casi todo, porque hay en el PAS. Llegó un momento que se estableció, y eso lo denunció Nuria Piera, se estableció asignarle 3.000 pesos a los presidentes del comité de base. Y entonces, bueno, eso se convirtió en un festín. Es más, en esta provincia, había, o hay, 87 intermedios de, nominalmente, 87 intermedios de viejos partidos. En un municipio pequeño, solamente municipios pequeños, hicieron 18. De esos 87, 18. Porque se fajaron dos grupos enfrentados a formar direcciones de base, comité de base, y al final había más gente inscrita en el PLD, prácticamente, que los que votaban en las elecciones generales. Después, ponete un ejemplo. Entonces, ¿qué se ha hecho en los formularios de nosotros para inscribir la gente en las direcciones de base? Bueno, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es obligatoria, porque si la gente pone la fecha de nacimiento, tiene por qué traer la cédula. Entonces, con eso estamos elaborando el padrón. A día de hoy el trabajo va bien. No tan bien como quisiéramos, porque recuerden que estamos en medio de una pandemia. Entonces, el contacto con la gente es difícil. El brote, los rebrotes del tema del COVID-19 afectan. Pero vamos trabajando y vamos avanzando. Al 30 de octubre, perdón, Julio, al 30 de octubre nosotros pretendemos a nivel nacional tener un millón de personas inscritas. A esta provincia le corresponde 34 mil y pico de personas y vamos caminando en esa dirección. Yo no sé si llegaremos a esa meta, pero estamos en eso y estamos avanzando. Doctor, aunque sea una pregunta a destiempo, yo estuve por el Guineal y vi un letrero del doctor. Estuve por Naranjo Dulce allá arriba y vi un letrero del doctor. Pero estuve también... ¿Pero de Leónel Fernández? No, 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 de Juan José, de Juan José. Ya, ya. Y estuve en el otro litoral allá, en la parte sur. No, 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 de antes, de la... O la gente lo quiere, no lo quita. Y estuve allá, pero lejos, en el Guayabo, y vi también un letrero del doctor. ¿Hay alguna... algo en el futuro que se avecine? ¿O se va a dedicar exclusivamente a conformar el partido, a fortalecer el partido? Para mí lo fundamental en este momento es que nosotros salgamos fortalecidos de todo este proceso. El año que viene, iniciando el año, febrero, marzo, no tengo la fecha exacta todavía, entonces se van a escoger las nuevas estructuras de la fuerza del pueblo. Una vez concluido el padrón, entonces pasaremos a escoger las estructuras generales. En el caso personal mío, en este momento, yo no tengo aspiraciones electivas. Yo les decía que lamentablemente en esta sociedad, el que no tiene muchos millones de pesos, y ese es mi caso, no puede meterse en candidatura. ¿No te hagas tuve este programa? Lamentablemente, porque hemos corrompido a la gente. Yo he dicho aquí que todo el mundo está consciente de las virtudes que yo puedo tener como abogado, y como ciudadano, y como político. Y municipalista. Me postulo, y municipalista, me postulo para alcalde o para diputado. ¿Tú estarías de acuerdo, verdad? Totalmente. Entonces, pero si no tengo los cuartos, nadie vota por mí. Y entonces, ¿quiénes van a llegar a ser los...? ¿Quiénes van a ocupar los parques? Igual tú, Yerian, igual tú, igual yo. No, no, yo... No, no, pero digo yo. No, no, pero digamos en lo mismo. Déjame decirte. Yo determiné nunca aspirar a nada en aspecto de cargo de elección popular. Pero tiene las condiciones, Yerian. Sí, pero no... Tiene las condiciones, pero la gente no vota si tú no das. Mira, yo he estado en todos los escenarios donde yo participo. Mi discurso es ese. Señores, no se puede, sobre la base de que me den 100 pesos, 500 pesos o 1.000 pesos, participar en un proceso. Si a usted le dan 100 pesos ese día, a usted le compraron el derecho a tener otros beneficios, o 1.000 pesos, o lo que sea. Entonces, la gente se entiende que engaña a uno. Y ellos se engañan a sí mismos. Porque yo tengo una cosa. Yo no logré el objetivo. Y, es más, yo digo que de ese proceso no quiero ni hablar. Porque nunca debí meterme. Fulvio hablaba de mi presencia, o fotografía mía. Pero está la fotografía, pero yo tengo la gente. Si la gente me sigue a mí en todos esos rincones, en cualquier rincón de esta provincia, la gente me conoce, me respeta, me aprecia. Y para mí eso ha sido lo fundamental en mi teoría de vida. En estos momentos, yo soy enlace a la provincia de Mana Mirabal. Ayer estábamos en una asamblea en Villatapia. Hoy estamos en Tenares. Mañana yo estoy en Castillo, que soy enlace del municipio de Castillo. Y tengo toda la zona de Mana Mirabal, de la zona de Mana Mirabal, aquí, en San Francisco. Aquí, San Francisco. Terreno amplísimo y que ha sido difícil para nosotros. Tengo yo la condición de enlace de ese territorio. Yo estoy todos los días trabajando a favor de que nuestro partido se fortalezca y pueda competir en buena lista para el año 2024. Pero para ello tenemos que escoger una buena estructura. Y yo lo que he solto a la gente buena, a la gente sana, a que se integre a la actividad política, porque la actividad política no es mala como tal. Lo que hacemos somos la diablura, somos los que somos parte de la actividad política. Entonces, yo me siento muy honrado de haber sido político. Con todas las dificultades que uno pasa, pero muy honrado. Y yo trabajo todos los días a favor de este proyecto. Es más, el presidente me decía a Leónes Fernández, porque está muy imperativo, el presidente. Es que nosotros estamos, de alguna manera, jugándola. Leónel, si no es presidente de 2024, posiblemente no lo sea más. Y entonces, en mi caso, si nosotros llegamos a 2024 y no logramos el objetivo, ¿qué tanto busco yo? Hay que dejarle eso a los muchachos jóvenes que avancen. Y aprovecho para decir, es sumamente importante que la juventud se integre. Las sociedades tienen que ser dirigidas por los partidos políticos, por el Estado. Y entonces, la juventud, que es una juventud valiosísima en este país, debe integrarse a trabajar por el bienestar colectivo de la sociedad. Muchas gracias, Juan José. Terminamos. Por tu mensaje. Y sobre todo por visitarnos, por estar aquí. Y ya tendremos otra ocasión para seguir hablando de estos temas y de la política y cómo tú desnumbra el futuro de la fuerza del pueblo. Qué bueno. Hay unos candidatos por ahí que vinieron de allá, de los New York, de los Estados Unidos, que tú sabes que se van a candidatear. También. Dos o tres millones cómodos guardados. Agradecer a ustedes la participación y decirles que yo tengo la entera disposición cuantas veces ustedes quieran. Yo me siento con ustedes en familia y con la población que a ustedes les sigue. Así que gracias. Es un espacio que auspicia a la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Así debe ser. Hagámoslo nuestro siempre. Bueno, amables televidentes, gracias por estar ahí. No se muevan. Al regreso, más contenido de mañana. De mañana.